Ya dimos inicio a la intervención de recuperación del espacio público despejando las principales avenidas y calles del centro de la ciudad donde se elaboró un cuadrante de trabajo que va de la avenida 0 hasta la avenida 6 y de la calle 14 a la calle 10 donde estamos pues recuperando todos estos espacios que estaban siendo invadidos por ventas informales en el centro de la ciudad de Cúcuta donde desde tempranas horas estamos haciendo presencia Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con la Policía Metropolitana de Cúcuta para ganar estos espacios antes de que los vendedores informales pues llegaran a ocupar los andenes dando movilidad a toda la ciudadanía garantizándole a todos los cucuteños la libre movilidad por los andenes, por los parques, por las calles del centro de la ciudad.